Si escucharon, si escucharon, si escucharon Oye pues yo aquí muy cómoda la verdad me encontré a estos chamacones Hello Arrasando y motivando con mucha energía Y pues yo me acabo de aventar un concierto de ustedes que tuvieron en el Microsoft Theater And that was awesome Todo el mundo bailando, todo el mundo ahí Como te digo, contagian con su energía Claro, de verdad que siempre que venimos aquí a Los Ángeles Nos tratan con muchísimo amor, muchísimo cariño El apoyo siempre ha sido masivo Estamos súper, súper agradecidos Los queremos, somos de ustedes Motivándome Definitivamente es mi dúo favorito Si vieron, si vieron Si escucharon, si escucharon Si escucharon Están viendo también porque lo acabas de decir Yo sé que a los artistas no les gusta hablar de política A mi tampoco Pero es muy importante porque vamos a tener la primer presidenta pues mujer De los Estados Unidos ¿Qué opinan ustedes sobre eso? Es algo histórico Un momento histórico Exacto Hay que vivirlo Vamos a ver qué pasa No es solamente O sea, no es la primera vez que pasa Argentina también lo tuvo Creo que en Europa también O sea, en realidad estamos atrasados Brasil Brasil Faltaba Estados Unidos Les tocaba Les tocaba el momento Aparte de eso Una mujer de nazis Y ha estado She's been around En tiempos muy buenos para el país Y tampoco tiempos no muy buenos Tiene la experiencia Entonces Esperamos pues que Ella sea la persona Que llegue a la presidencia Y que pueda aportar al beneficio de los latinos aquí en los Estados Unidos Ok, estamos en Hollywood Y yo quiero saber cuál es la primera estrella Con la que ustedes se tomaron una foto En el paseo de, obviamente, Hollywood Walk of Fame ¿Te acuerdas o no? Habíamos pasado ya hace mucho tiempo He pasado por ahí Vi por ahí Vi la de... No quiero mencionarla Vi la de Michael Jackson La de Michael Jackson Que esa es la que yo iba a decir Este... También la de Jano Pero no tienen foto No, no, no Tenemos foto Vi la de Ricky Martin Ah, sí, también Bueno, pronto viene la de Santa Elena Pronto vendrá Pronto vendrá La de la Z y la L De hecho, no hay, creo, ningún artista urbano, ¿no? Que tenga una... Bueno, Pitbull Pitbull That's the closest But no, come on Un dúo Podría ser, why not? Claro, podría ser, why not? Why not? Estamos en Hollywood Donde los sueños se cumplen Se hacen realidad Así que Dream Big Baby Dream Big Baby Y ahí estará la estrella de la Z y la L De la Z y la L Motivándose A la venta Ya La Z y la L Dile no Let go